Yau Yau Es que todo lo hice pa' bailar Es que en tu mirar Es en el lugar Donde me quiero quedar Ay, ay, ay Es que bebé me enamoraste No sé lo que usaste Que no paro de pensarte Eh, 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 eh No paro de pensarte Eh, 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 eh Es que ya me estoy volviendo loco Y sin saber Lo que tengo que hacer Bebé, eh, eh, eh Una flor otra vez te regalaré Por un viaje Iluminado te llevaré Cuando estés a mi lado entenderás mujer Cómo te amo yo Oh, 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 oh La verdad es que eres la que me salva De la oscuridad Es que contigo yo me quiero escapar Da igual lo que empiecen a hablar Si es contigo yo me quiero quedar Es que en tu mirar Es en el lugar De verdad que te pongo la corona De todas las chicas que he visto Tú eres la más hermosa Ah, ah, ya no pienso en otra cosa Ah, ah, pa' mí Tú eres una diosa Ah, ah, otra cosa, otra cosa Sedutora Tú me enamoras Ah, ah, tú y mi corazón Es que entiendes lo que tú y yo Ah, sólo a los dos Siempre lo pasamos Siempre lo pasamos Cabrón Oh, 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 oh Que me saca de mi realidad Es que tu sensualidad Es mi debilidad Tú me pones mal, mal, mal Por eso, bebé, yo Sé lo que tengo que hacer Porque es que de verdad Tú eres mi motivación Mi inspiración Ah, ah, tienes que entenderlo, mi amor Ah, quién y tal De mi 22